El lateral derecho de la selección colombiana de fútbol. Bueno, Jai, ¿en qué consistió el trabajo esta mañana y cómo ya está el equipo pensando en el próximo duelo de este hexagonal final ante la selección de Argentina? El entrenador estuvo mucho recreativo, mucho trabajo de técnica y mucho trabajo de definición. Ese trabajo de definición no es la primera vez que se hace, se hacen muchas oportunidades pero cuando vienen los partidos el tema sigue siendo recurrente. Hay que tener más tranquilidad, hay que mirar más el arco, ¿qué puede pasar ahí para que ese trabajo de definición al final surta de efecto ya a la hora de jugar los partidos? Yo creo que tienen que tener tranquilidad allá arriba, tranquilidad, sin desespero. Yo creo que muy pronto les van a venir los goles y van a venir mucha alegría. Jai, ¿ha habido buen respaldo de los zagueros en el caso por derecha de Reyes hacia usted? Cuando tiene que apretar un poquito, ¿él se acomoda ahí? O sea, ¿ustedes han mantenido realmente solo un gol en contra? Sí, sí, yo creo que ya tanto tiempo nosotros juntos ya nos conocemos muy bien. Él es el que siempre me respalda. Así como yo también lo respaldo a él y bueno, gracias a Dios hemos hecho un buen trabajo y no han hecho un solo gol. En esa franja de derecha que usted trabaja, teniendo como visual el tema de Argentina que es el próximo rival, ¿hay que defender más que atacar o hay que combinar ambas cosas? Yo creo que hay que combinar varias cosas. Y a curso del partido, ir viendo qué situación hay, si salir o aguantar más. Pero yo creo que al principio del partido hay que aguantarlo y cuando vaya terminando vamos poniendo confianza y empiezo a salir más. ¿Y cómo han estudiado a esa Argentina sobre el corredor suyo, el derecho? Pues, tiene el lateral, sale bastante, cuando sale lo hace muy bien. Yo creo que hay que estar muy bien parado y atacarlo cuando él venga. Bueno, en la cuenta están los tres puntos porque es el momento de ir sumando a tres puntos. De la Argentina que han visto en términos generales, ¿dónde puede estar el talón de Aquiles? ¿Dónde se le puede hacer más daño a esta selección argentina? Yo creo que por las bandas, por las bandas podemos hacer un buen papel. Yo creo que los desdoblamientos, tanto como laterales como del extremo, creo que por ahí es una buena opción para atacarlo. Jalen, además de eso, usted tuvieron la posibilidad de ver el partido anterior frente a Ecuador cuando perdieron los argentinos. Dejan mucho espacio en el medio campo. ¿Cómo se ha trabajado eso para poder vulnerarlos por ahí? Yo creo que por ahí es mucho trabajo de posesión, mucha pared por dentro, mucho desequilibrio también, de ruptura. Yo creo que eso nos va a ayudar para entrar y hacer el gol. ¿Alguien se sueña en alguno de esos partidos del hexagonal sin la no oportunidad de ser extremo, jugar más adelantado por la banda como lo hace Nacional? Si se da, pues, creo que sería algo bueno para mí, que es mi posición. Pero bueno, estamos esperando a ver una decisión del profe, él ver a donde me ponga, pero donde me ponga la red de la mejor manera. ¿En el caso de ustedes sienten tranquilidad porque solo han recibido un gol, es decir, esa fase defensiva de Colombia ha funcionado? Sí, sí, yo creo que estamos bien ordenados en bloque, tanto los de arriba como nosotros acá abajo, estamos bien en bloque y hemos sabido manejar eso allá atrás y ya se había hecho un solo gol. Sáquenme una duda, ¿Esta Colombia puede dar mucho más? ¿Individualmente puede dar mucho más? ¿Lo que hemos visto hay para dar mucho más? Sí, sí, claro, cada día yo creo que nosotros podemos dar más de lo que estamos dando y cada día vamos a ir demostrando que sí podemos. Sáquenme, en la labor de ustedes junto al portero Mier, pues, chuliada, tan solo un gol, la valla menos vencida. ¿Ustedes cómo acompañan a los volantes y delanteros para que de pronto manejen esa presión de todavía no haber anotado goles? No, yo creo que nosotros les tenemos que dar confianza en otros compañeros, en el equipo técnico, todos. En ningún momento como que presionarlos a ellos, que estén tranquilos y en algún momento les va a llegar el gol.